simisifuga propiedades medicinales y usos nombre científico simisifuga racemosa l nombres comunes hierba de san cristobal raíces de cox negro raíz de culebra negra simisifuga hierba rica raíz de cascabel raíz de serpiente de cascabel hierba de cascabel parte utilizada rizomas usos tradicionales la planta ha sido usada en el tratamiento de síntomas propios de la menopausia sonores nocturnos se queda vaginal entre otros así como el caso de irregularidades menstruales síndrome premenstrual y flujo vaginal adicionalmente se emplea para tratar reumatismo artritis mareos trastornos del sueño dolores y espalmas musculares y como antiinflamatorio técnico diurético aperitivo antitucivo y antidiarrérico indicaciones uso interno tratamiento de alteraciones del climaterio y síndrome premenstrual historia la traducción literal de su nombre es repelente de insectos del latín simax chinche para repeler emanación a uno de los primeros usos de una de estas especies debido al olor repugnante de las flores que son capaces de repeler los chinches si misifuga es una droga muy antigua de los indios del canadá wisconsin y missouri ya conocían y utilizaban para tratar la remordedura de serpientes y para facilitar los partos lo que explican los términos con la que se conocía de su narco y de escuadrón en el siglo 18 el lusoma de sinifuga se introdujo en la medicina ginecológica y empezó a considerarse como panacea universal contra las fibres reumáticas asiática como tónico para mujeres como estudiantes nerviosos y otros y a los actuales criterios de los expertos clínicos homeopáticos la sustancia ha adquirido una altísima reputación tanto en el campo homeopático como en el fitoterapéutico excelente contra los problemas de los trastornos vinculados a la menopausia características botánicas planta hermosa de la familia de las ranu cup laceas de erizoma cilíndrico y negusco que mide hasta 1.5 metros de altura sus grandes hojas dipinadas son lisas tentadas y presentan incisiones pero ramificados tallos florales terminan en largas espigas erectas de florecillas blancas crema o rosadas curinumerosos estambres todas las partes más llamativas de la flor en otoño se forman unas cápsulas coreáceas y oroides de unos 5 milímetros de largo que contiene múltiples granos brunos y planos pero eso es julio hábitat la silisífuga se encuentra en el este y el centro del continente americano donde crece en los terrenos boscosos y abiertos prefieren suelos profundos fértiles y con sombra parcial las especies que crecen en europa son las silisífuga cipicata hierba de san cristobal y solamente en europa de leste la silisífuga europea la guerra de los chinches ee 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 .